Atención, limpiezas del Sur La Patena. Les ofrecemos todo tipo de servicios de limpieza, comunidades, pisos, locales, todo tipo de instalaciones, presupuestos gratis y sin compromiso, garantía en nuestros trabajos. No vendemos un servicio, vendemos un resultado. Limpiezas del Sur La Patena. Estamos en calle Ancha, 69 al lado de las loterías. Teléfono 957-248-503-661-880-595. También nos puedes seguir en Facebook.